Pues aquí me encuentro con Luis Mario en el Parque El Llano, futbolero de corazón. Y pues bueno, le queremos preguntar, ¿qué piensas con respecto a Ricardo Antonio Lavolpe que llegó a la América? Pues no sé, a lo mejor creo que puede hacer un cambio en el equipo, ¿no? Bueno, por lo que me ha enterado, creo que la América no está jugando muy bien o no lo sé. Pero a lo mejor la levanta como director técnico. ¿Te late la idea de que él esté como director técnico? Pues a lo mejor a todos hay que darle una oportunidad, ¿no? Tienes toda la razón, mañana es el partido de Pumas contra América, ¿a quién le va? Pues sinceramente creo que le voy más a la América, ¿no? Pero pues a lo mejor Ipumas pueda ganar. ¿El marcador? A lo mejor puede hacer un 2-1 o un empate a lo mejor. ¿También te le vas a Lebrijes de Oaxaca? Claro. Muy bien, chico, mañana vas a ir al partido, viene Cora. No, no, no voy a poder ir. No voy a poder ir, pero lo importante es que le vas a Lebrijes, como debe de ser. Oye, pues muchísimas gracias, un saludo que le quieras mandar a la chica, a la novia, a la mamá. ¿Qué onda amigos de MVM Deportes? Pues me encuentro con estas señoritas que se fueron de pinta. ¿Qué tal? ¿Tremendas son? Y pues bueno, la verdad es que ellas son aficionadas a Lebrijes de Oaxaca, les gusta el fútbol oaxaqueño. Tengo una béisbolista también aquí que le va a Guerreros de Oaxaca. Y pues bueno chica, quiero saber, ¿cómo ves tú el buen desempeño que tiene nuestro equipo local, Lebrijes de Oaxaca? No, pues juegan muy bonito, espero que ganen la próxima vez que jueguen. Eso es lo que yo espero de ellos. Ojalá que sí ganen. Oye, ¿tú qué andas haciendo a estas horas aquí en el Parque El Llano? ¿No deberías estar en clase? Estoy aquí nada más paseando, porque como ya me murieron las clases. Ah, mira, muy bien. Oye, cuéntame, mañana va a estar a Lebrijes de Oaxaca enfrentándose contra Coraz Tepic. ¿Vas a ir al partido? Sí, sí, no me lo pierdo por nada, porque pues espero y ganen, como les decía, me encanta ese equipo. ¿A quién le manda saludos? ¿A quién de todos los guapotes de Lebrijes de Oaxaca le manda saludos? La verdad a todos, porque todos están bien guapos, ¿eh? Ah, ¿qué tal Coqueta? ¿Y tú qué onda? Ah, no, pues yo soy fan de los Guerreros de Oaxaca, la verdad. Espero que ganen en todo, les deseo suerte, muy guapos todos, soy su fan número uno. Ah, mi vida. ¿Y qué tal la Lebrijes de Oaxaca? A ver, cuéntame de ellos. No, súper, juegan muy bien, todos están súper guapos, la verdad, y espero que ganen. Oye, en ese partido. Oye, ¿y no le vas a la América? No, la verdad no tengo familia, de que sí le va a la América, pero yo, puro puna. Oye, porque te enteraste de que Ricardo Antonio Lavolpe llegó como nuevo técnico de la América, ¿tú qué piensas de eso? Pues de que sí es bueno, la verdad, tiene sus técnicas y todo, ¿no? Pero Pumas le va a dar, la verdad. Ándale, pumista de corazón, ¿y el novio qué o qué? Ah, pues en mi casa, te mando saludos, mi amor, desde aquí. Mira nada más la coquetería de estas mujeres, ¿y tú qué onda? A ver, ¿a quién le vas? Yo a Lebrijes, y obviamente a Pumas. Por cierto, le mando un saludo al arquitecto Juan Carlos, que por cierto está muy guapo. ¿Al arquitecto Martínez? Ah, sí, a Lebrijes de Oaxaca. Excelente, un saludo para él. Oye, ¿y qué piensas tú de que llega a la América Ricardo Antonio Lavolpe? Pues que tal vez sí ayude al equipo a que gane, porque pues para mí no es un buen equipo. Yo le voy a Pumas, 100% Pumas. Oye, y mañana se va a enfrentar a Lebrijes de Oaxaca contra Coraz Tepic, ¿van a ir al partido? Obviamente, vamos a estar ahí por ese día escuchando a Les Corras. O sea, como debe de ser, muy bien, chicas, pues me da muchísimo gusto de que ustedes apoyen el fútbol oaxaqueño y que sean ustedes chicas que le van al fútbol. Oye, pues muchísimas gracias. Algo que quieran agregar, algún saludito que quieran enviar al novio, a la novia. Bueno, pues también pueden tener novia, ¿no? Pero a la mamá, al papá, ¿algún saludo? A mi papá, que seguramente está trabajando. No hay problema, pero está trabajando. Saludos a ti. Ah, pues a mi mamá, que está en mi casa esperándome. ¿A mi mamá? Lo mismo a mi mamá, espero que nos haya dado cuenta que nos salimos de la escuela. Que te fueron de pinta, señoras y señores. Pues continuamos con más de MVM Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!